Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me desaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me desaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Y lo mostré en el amor Y yo te perdoné, pero eso no se pide Yo te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me desaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me desaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo Este amor es como una religión Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Historias que la gente no olvido y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Déjales que hablen mal, se mueran de envidia Yo era teo Yo era teo, pero ahora creo Hablan de mi vida como si hubieran pasado todos por ella Y mientras cuentan cuentas Yo solo fachatazo y una bandera Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara Y que me perdones la virgen de mi vida Las cosas que hago en tu cama Si llegue vivo aquí no me va a matar No me va a matar una vieja herida Bajo del cielo Yo era teo, pero ahora creo No me va a matar una vieja herida 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 Ya no sé lo que me pasa Ahora nada te reemplaza Tu boca como en mi casa Lo que ellos dicen parece veneno Si me preguntan yo le diré que no lo sé Quiero gritar que te echo de menos Dame del agua bendita que calma mi sed Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro bajo del cielo Yo era teo, pero ahora creo Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Acércate más, y dime que me quieres como yo a ti te quiero Si quieres en calor te digo que te camelo Quiero bailar pero contigo subirte al cielo Y cantarte al oído sobre mi amor sincero Que no hay quien aguante tus labios de caramelo Y cuando tardas en pintarte me desespero Pero mereces la pena luego Cuando te pones guapa y te recoges tu pelo A las siete de la tarde paso a recogerte Que cuando me levanto yo me muero por verte Lo único que sueño por la noche tenerte Y cuando te tengo cerca hasta me siento más fuerte La que me atrapa, ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Y que le voy a hacer si no puedo vivir sin ti Si tú estás hecha para mí, vamos a querer más a morir No me creo lo que no se está pasando Tú me bailas bachata y yo te canto por tangón Vente, quédate guiar Te voy a amar, te voy a cuidar Te voy a dar cariño como nadie lo ha hecho Y de esos besos tuyos ya quiero más Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata La fusión perfecta, flamenco y bachata Ya, una mirada Dices mucho y algo me intriga de ti Pa' divertirnos debemos ser locos Y con placer lo que pida la piel Veo que tú ya me estás provocando A la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El baile de tus caderas Quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, I'm fine You wanna dance floor if you let me Aunque violemos la ley Así Que el baile nos existe Así Let's turn this dance into sex Yeah I know what you want Veo que tú ya me estás provocando Pa' la pista te quiero invitar Mientras ambos nos vamos rozando Mientras ambos nos vamos rozando Todo va a fluir Dime si me pego lento El baile de tus caderas Quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, I'm fine Mami, I'm fine You wanna dance floor if you let me Aunque violemos la ley Así Que el baile nos existe Así Dime si me pego lento Y el baile de tus caderas Quiero sentir Sexo con ropa, baby, let's go Mami, I'm fine You wanna dance floor if you let me Aunque violemos la ley Así Así Que el baile nos existe Así Un, dos, tres, y... El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando Yo no te olvido todavía Quien te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas, bebé Mami, no te vayas Tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor Yo no como a mis amigos En la calle no le hago coro Yo llego volando A un destino de moro Dámelo hoy No me digas tu moro O esa caderita Y tu cuerpo de poro Tú eres mi perla Diamante y tesoro Lo que yo más amo En el mundo no coro Si Estoy loco por volver a tenerte Si Mi cama dice que eres mi suerte Si La única que me ama Y no es por lo que tengo Hay algo tuyo Que se viene donde es mí Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime por qué 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 no me llamas Es que no me extrañas, bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué ¿Por qué? ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo, bebé Dime ya por qué Dime ya por qué Ya sabía que este amor es todo tuyo, baby Así que tomélo Nos hemos estado aquí antes Es fuerte suficiente para nos salvar Oh, baby Lo que tenga que hacer por nosotros Haré lo que pidas Dispuesto a humillarme por ti Toco fondo en mi vida Escucha Can't avoid it Can't escape my love Cause it's yours Even if you walk out the door It'll chase you, love Ni me queda su olor Agotado, agitado, sin voz Es la muestra que yo por tu amor He luchado con vigor You already know this love is all yours, baby So take it You've been here before You're strong enough to save this Oh, baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti Never takes my life It's fine, I'll barely go to war Te voy a seguir amando sin fin Oh, baby 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 Yo te amo siempre, tú Eres mi reina, mi luz Mami, te canto mi canción Si tú me dejas muero de dolor You already know this love is all yours, baby So take it We've been here before We're strong enough to save us, oh baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti If it takes my life, it's fine, I'll barely go to war Te voy a seguir amando sin fin Dice la gente, jamás te arrepentirás de ser valiente Te protejo sin temor eternamente No vuelvo a decir que odia por ti You already know this love is all yours, baby So take it We've been here before You already know this love is strong enough to save us, oh baby Dios me dio este corazón Y su prioridad es latir por ti If it takes my life, it's fine, I'll barely go to war Te voy a seguir amando sin fin And I can't do it like we do it I can't do it like you Two kings Y no merezco mi libertad En dos años María, a mí no me va a doler Si me da vida le hiciste un poco más Señor, hoy soy culpable Y es que por el más que la quiero Cada mala va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por el más que la quiero Cada mala va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Que ironía, que sorpresa la vida tan grande Es el amor por el que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor no tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo aunque sale esta herida El tiempo no vuelve a pasar Y es que por el más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú me rompiste en base al corazón Y con ese dolor me muero En la vida En la vida uno nunca llega a conocer más grueso Que lamentable Que tristeza tan grande Y con ese dolor me muero De la vida uno no llega a conocer más grueso Y con esa parte Y con esa parte Trabajo Romo pa'l dolor, sientes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida, dice que no supe amarla Y a mi princesa no vuelve donde mí Que tú lo hiciste para que ella se fuera así Yo que tantas veces le advertí Que por hombres como tú no vale la pena sufrir Y es que por más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Yo quiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú le rompiste en dos en corazón Y con este dolor me muero Ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay Mi cantar Mi canto es un lamento Ay, porque estoy enamorada Y no soy correspondida Destrozada Estoy por dentro Un cigarrillo me acompaña al abismo Igual que tú no tengo suerte en el amor Amar a ciegas te quita poder Pon en riesgo al corazón dañando sentimientos Un lunes se marchó a las seis y veinticuatro Yo dormida de mí no se despidió Y hoy derramo cada lágrima en tu pecho No eres él pero quiero un beso Te insito Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te admito Baby si haces que lo olvide Puede que vuelva mañana Te aseguro Mami Cédate el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi Dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Escucha las palabras No hubo mensaje Ni hubo una nota en la mesa Ese cabrón solo dejó su poloche Amar a ciegas te quita poder Pero esta noche nos elevamos pa'l cielo Te insito Te insito Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te admito Baby si haces que lo olvide puede que vuelva mañana Te aseguro Te aseguro Mami Cédate el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi Dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Es evidente que pasamos por lo mismo Pero nadie moría por amor Esta noche ven refúgiate en mis brazos Desquítate con rabia apasionada No es casual que nos hayamos encontrado ¿Cómo? Te insito Aliviarnos las peras y curarnos en la cama Te insito Baby si haces que lo olvide puede que vuelva mañana Te aseguro Mami Cédate el pañuelo Mata la angustia Aquí en mi cuerpo Papi Dame un consuelo Seré la cura Quiero tu cuerpo Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no te creo Cuando llegaste a mi vida Creaste un sueño Toda una mentira Eras capaz de decirme Te amo Y por dentro Solo estás riendo Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no te creo Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no te creo Basta de comprometerte A quedarte de mí Solo siempre alejarte ¿Cómo pudiste ¿Cómo pudiste dañarme Y dejar que mi amor Se convierte en desprecio? Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no te creo Todo me huele a peligro Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no te creo Tus ojitos me enloquecen Tu carita me hace bien Son tus besos los que llevan La receta de mi corazón Tú, tú y tú La razón de mi delirio Los días se detienen Las horas no avanzan Bajaría la luna Si fuera por ti Tú, tú y tú La razón de mi delirio Los días se detienen Las horas no avanzan Bajaría la luna Si fuera por ti Tu ojita me enloquece Eres todo para mí Ven aquí Ven aquí Te abrazo fuerte Para no dejarte ir No me busques No quiero saber de ti No me importan tus regalos No eres nada para mí Ya no me engañas No soy la tonta Que tú creíste Nunca voy a perdonarte Lo que hiciste tú de mí Así que vete tú Así que vete tú Ya de aquí Tú solo vete Ya vete Inconsciente Demente Ya no quiero saber de ti Ya me has hecho sufrir por ti Tú solo vete Ya vete No quiero tenerte Eres parte de mi pasado Y no quiero ya más tenerte I'm in love